La colonia Fía Lobos Bueno lo que están viendo ahí amigos Es la colonia Fía Lobos La colonia Fía Lobos En la parte sur de Ciudad de Guatemala Y pues vean Aquí es donde se viene Del Aguilar Batres Y uno entra aquí Y pues ya se va al Segma Bueno les voy a decir Que yo ando buscando Ando averiguando como se toman los busitos Que lo llevan a uno a Matitlán Aunque yo se que a Matitlán Esta todo cochino amigos Pero todavía tengo esperanza De que se salve el lago Entonces por eso ando averiguando donde están los busitos Y miren me vine por acá Y dije Vamos a caminar un poquito aquí La Vía Lobos Pues miren Pues miren esta es una colonia popular Amigos Y pues si se ve que Se ve que Se ve que hay personas Que le hacen su lucha Y se ve que hay casas muy bonitas Se ve que hay otros Que todavía les falta Pero saben que Se ve muy agradable Y también Y también súper agradable Esta gran calzada que está acá Esto ayuda mucho A esta colonia Aunque las personas que viven aquí no lo crean El tener esta súper vía Obviamente les ayuda bastante Y ojalá que puedan hacer la lucha Se ve que Ir mejorando sus casas Vean que hay unas casas muy bonitas Yo diría que la mayoría Hay hasta de 3 y 4 pisos Y pues aquí hay un pequeño parque amigos Vean que bonito está Vean que bonito está Sabe que Voy a regresar y voy a pasar aquí por este parquecito En un momento Voy a ir a la pasarela que está allá Miren de todos modos Yo no conocía la colonia Vía Lobos Ustedes tampoco creo que la conozcan Bueno pero como les digo Ya que andamos explorando Yo por ejemplo veo que esta colonia Si le dejaron su buen pedazo de parque acá Un bosquecito muy bonito Eso ayuda Eso ayuda En gran manera Pues a Pues yo pienso que ayuda Para que la vida se sienta más Más rica Más agradable creo yo Vamos a ver hasta donde llega Yo creo que termina aquí Ah si aquí hay calle miren aquí termina Bueno pero no importa Vamos a Vamos a subir aquí Nos vamos a meter Ah si si veo que está interrumpido Pero también veo que tienen una cancha de basquetbol ahí Pues miren bienvenidos a caminar Guatemala Vamos a explorar un poco Vamos a explorar un poco Esta calle de aquí en la colonia Esta calle de aquí en la colonia Pues tiene un pequeño parque amigos Ahora vean Yo se que hay gente que dice Bueno porque en las zonas de los ricos se hacen obras de infraestructura más bonitas Y se invierte más Pues es bien sencillo mucha Son los que más impuesto pagan Y los que más colaboran Pues Entonces Eh Aquí lo que tienen que hacer las colonias populares es organizarse Hacer una solicitud Decirle a su alcaldía Miren nosotros queremos esto y esto Y nosotros le apoyamos con tanto Y usted como nos apoya Si porque pues Eh Yo estoy seguro que las municipalidades pues saben cuanto dinero colectan Si tienen que saber amigos A estas alturas de la vida todas las municipalidades saben cuanto dinero colectan en impuestos Pero saben que el parque está bonito Pequeño parque lineal Miren peor sería que estuviera abandonado fuera un tiradero de basura Así es que Muy agradable muy bonito Pues miren hasta la calle esta la avenida que los lleva uno a Sema aquí también la miro muy bonita Muy bonitas casas también que que agradable Fíjense que un poco más abajo veo que hay una parte comercial acá Bueno había una avenida ahí después de la cancha de basquetbol Que también se mira bastante comercial No camine ahí Porque pues estoy pensando en ir a Matitlán amigos Yo creo que ni voy a llegar a Matitlán Que siempre me ando entreteniendo No pero que agradable la caminata también Amigos que vista tan impresionante Se las voy a compartir Ah vean esta colonia Tiene unas vistas impresionantes Amigos Vean que belleza Y vean la avenida se ve súper bonita No pero es que esta colonia Villalobos está en todo amigos Felicidades a los de aquí en la colonia Si obviamente yo si entiendo de que si se organizan Obviamente que si esto de que yo ande dando la idea Pues también está un poco fuera de contexto Pues también está un poco fuera de contexto Porque todo el mundo se organiza para mejorar donde vive amigos Eso Eso es lógico Y pues ya Ya es una práctica sabida Del homo sapiens Del hombre en sociedad amigos De todos los que hacemos uso de la sapienza O sea de la inteligencia pues Que les parece la vista Que les parece la vista Y vean la avenida también Increíblemente muy bien Muy bien me agrada Vamos a caminar un poco más Bueno de todos modos Se trata de De explorar la ciudad Pues es lo que les venía contando Vean hay unas Personas de acá que tienen unas casas muy bonitas Dos, tres, cuatro pisos amigos Bueno el video es para vos Donde quiera que estés Imaginate que andas Rodando por acá por Guatemala Claro Guatemala Tiene partes bellísimas Y tenemos las partes que todavía nos falta Que invertirle Bueno y también amigos que Uno en el contexto de la vida También uno tiene que plantearse Cómo quiere vivir su vida Y cómo quiere afectar uno A las personas que van a vivir esa vida Con uno Entonces por ejemplo Yo se los digo porque conozco gente Y ayer estaba hablando con alguien Que no pues no trabaja Se la pasa Borracho todo el tiempo Viendo Cómo anda de fiesta No tiene para pagar nada Y me dijo Fíjate que mi novia está embarazada Y luego yo Y tu novia trabaja No tampoco trabaja Entonces mucha También hombre es que ya a estas alturas De la vida que la gente diga Que la gente diga Ay no sé por qué es que Que apareció el El chamaco por ahí el niñito Entonces hay que Hay que pensar hombre Hay que pensar cómo se afecta La vida de las personas Verdad Para que uno pueda salir también de Pues del atascadero amigos Porque si cuesta Pero esforzándose uno si se puede Vean qué bonito está por acá No si está Si está bonito Hasta alegre Súper alegre Se ve por acá Ni le veo yo necesidad Que la gente tenga que ir A la 18 calle Ni nada Si aquí están en todo Aparte acá arriba Tienen centro comercial amigos Así es que el mensaje amigos Es que hay que hacerle la lucha Pero también hay que También hay que cuidar ahí La reproducción familiar Hay que cuidar la reproducción familiar amigos Porque porque Miren Fíjense que También antes de la pandemia Yo conocí a alguien Que ya saben que con eso La pandemia aquí Estuvimos encerrados Yo no sé en otros países Pero aquí en Guatemala Si pasamos Meses amigos Encerrados Entonces yo conocí a alguien Que se aparecía por ahí Pidiendo Un poco de Pues que se le ayudara un poco Económicamente amigos Y pues ya saben que Como estamos en eso De la pandemia Pues yo si le Yo a la gente que podía Pues les ayudaba ahí Aunque sea Bananitos Frutas Lo que hubiera Botellitas de agua Lo que hubiera Y entonces me decía Es que tengo a mi niño Y no ha comido Mi pobre hijo Y mi mujer está enferma Y pues el chavo pesaba Como unas 90 libras Ustedes De veras que si Medía como un metro cuarenta Estatura de unas 90 libras La mujer también era bien chaparrita Entonces yo un día La mire con el niño Y dije pobrecitos Y si Ya en eso ya ven Que empezó a pasar la pandemia Y de repente pasaban Y los miraba a los dos Tres meses Cuatro meses Cinco meses Seis meses Y de repente Si siempre los ayudaba Con poquito ahí Les decía Miren aquí Aunque sea una de sus libras De arroz ahí De azúcar Lo que fuera Y pues algo que les daba Para el pasaje Porque me decía Que su mujer estaba enferma Y yo vivo cerca de un hospital Entonces siempre me miraban ahí Por la ventana Y me saludaban Pues saben que Como a los siete meses Taz que con otro niño Y yo le digo No dijiste que tu mujer estaba enferma Si estaba enferma De embarazo Me dijo Amigos El no trabaja Ella no trabaja No saben hacer nada Ya llevan dos niños Así es que cuidado Cuidado Que les pareció el recorrido Por Villalobos Bueno entonces ya vamos a dejar De hablar de la De las historias amigos Y vamos a Vamos a caminar Y a disfrutar Que bonito está esto Por aquí Miren un poquito De organización En el bote De la basura Si les falta Amigos Tampoco vamos a ocultar Que Que hay vecinos Que quieren atirar la basura acá Pero bien Podrían poner unos botes Todos Ponerse de acuerdo Y decir Compremos unos botes Echemos de ahí Y a que la muni venga O pagamos el carro De la basura Pero yo si veo Muy agradable todo por aquí Y muy grande también Bastante grande Bueno si llegaron a esta parte El video Les gustó Suscríbanse Y compartan Guatemala Gracias por caminar conmigo Ya estoy viendo Que están haciendo carne asada Por ahí O pollos asados En un momento llegamos No amigos Pero que horrible La cantidad de basura Que tiran acá Que bonito se ve La calle Muy arreglada La ciudad se ve Que ha progresado Pero vecinos Por favor Compatriotas Organícense Con la muni Con eso es la basura Hasta ustedes Se van a sentir mejor Créanme Bueno Espero que lo hagan Porque es para el bien de ustedes Por el otro lado Se ve muy bonita Su colonia Síganla mejorando Y que bonito andar por acá Paseando con ustedes Ven que sí se ve súper bonita Y súper grande Ven que sí se ve súper bonita Que ahí En curiosidad Se ve muy salia ¿Se ve muy huelga como cameo? En San methodは O sea Cadífico No hay su quotidio Y hay un ladrотив Intimamente No hay conexiones Eso no lo había visto yo Hasta ahora quedando por acá Hola Lo que hay muchos callejones Está en la parada del bus Está bien conqueta Ya llego al final Hola paisano Ya llego al final amigos Si vean es que caminé la sema Por la parte de afuera Si está súper larga amigos Súper Súper larga la camina Pero vean que bonito se ve Con los volcanes allá abajo Ahora de lo que no se van a librar Ustedes acá en Guatemala Es de la cantidad de tráfico No importa en qué colonia anden La cantidad de tráfico Siempre va a estar pesadita No importa en la cuadra